Esto pasó en Radio Noticias. Sí, así es. Ayer, en horas del mediodía, un poquitito antes de las 12 del mediodía, llegó la gobernadora María Eugenia Vidal a Dolores. La noticia se conocía más o menos, se rumoreaba de la noche anterior y se confirmó a las primeras horas de la mañana. Así que fue un poco sobre la marcha de esta visita de la gobernadora a la ciudad de Dolores. Ella tenía planeado hoy a la noche, o ya anoche, empezar una reunión con todo su gabinete en Mar del Plaza. Así que, bueno, de paso, visitó las localidades de Lezama y de Dolores. Y aproximadamente minutos antes del mediodía, 12 menos cuarto aproximadamente, llegó, bueno, en helicóptero a la ciudad de Dolores y fue trasladada por un auto oficial a la obra que se está realizando en la ciudad sobre lo que va a ser la ciudad judicial, ¿no? Donde es la ciudad judicial en la cual va a centralizar todas las dependencias judiciales precisamente del Departamento Judicial de Dolores. Es una obra que está avanzada y, bueno, en el marco, por ahí, de la reforma judicial que la gobernadora había anunciado horas anteriores, fue oportuna esta visita, esta breve recorrida por esta obra de la ciudad judicial, bueno, acompañada por el intendente municipal y por el responsable de la obra. Una visita de no más de 20 minutos, en la cual, bueno, recorrió la obra, saludó a algunos vecinos que se ven acercados al gabinete municipal y habló un poquito con la prensa, unos breves minutos, pero habló de todo, digamos, de la reforma judicial, habló también de su postura sobre el tema del aborto, que es el que está en debate en estos últimos días, también habló de su posición ante las paritarias docentes y sobre la obra de la Ruta 11, que, bueno, que se está realizando y que podría haber estado un poco parada también, que, bueno, una empresa de Cristóbal López estaba a cargo de parte de la obra, bueno, con los problemas judiciales la obra se había parado y lo que contestó María Eugenia Vidal en torno a eso es que las otras empresas que estaban a cargo de la obra van a ser quienes van a llevar adelante, bueno, la parte que le tocaba a la empresa de Cristóbal López. O sea que, según la gobernadora, la obra va a tener una continuidad y en poco tiempo se va a terminar lo que tiene que ver con la doble vía de la Ruta 11. Somos Radio Noticias.